Bueno, con esta samba para pedir que Dios nos siga llenando de lesiones en este valle, en este tiempo difícil que estamos viviendo ante esta pandemia que sacude el mundo. Pero los milagros de Dios y de Pura Brochero sin duda seguirán siendo una tierra santa, que Dios nos alpare. Y con esta samba también quiero hablar y agradecer en esta pandemia virtual a quien nace con muchas ideas cada día a través de los medios. Para vos Chirola, que junto a tu equipo de trabajo, junto a tu gente, me dieron la posibilidad de tener un sueño muy grande que da vuelta en las redes sociales un video con esta samba dedicada al Cura Brochero. Gracias y hasta siempre. Andando a la cuesta, sembró bendiciones, en la tierra santa de mi alta utilidad. Motivó a la gente para que no aligren, para que se queden con fe a trabajar. Vamos a la gente para que no aligren, para que no aligren, para que no aligren, para que no aligren o no aligren. Para esta capilla, con pampo y con silla, para los domingos llegarse a rezar. Purita brochero, dale a las misiones, para que la tafina se vuelva a poblar. Y que la esperanza me cobre el camino, a que el peregrino se pueda llegar. Y llenen de rezo, todos estos cerros, y vuelvan contentos, llenitos de pan. Tirando los mar, soñaba caminos, que el propio destino hizo recorrer. Que te ando a escuelas, para que su gente, aprenda a escribir y también a leer. Cruzaste la pampa y las altas cumbres, ayudando a enfermos, curando con fe. Por vieja taurina, arroyo y mi genio, que con chingones supo trabajar. Con al amor de negro y el guerrero dulce, el lindo santuario y piedra bautizal. Si vieran que al niño, el viejo pueblo, que pura brochero, supo encaminar. Purita brochero, dale a las misiones, para que la tafina se vuelva a poblar. Y que la esperanza mejore el camino, a quien peregrino se pueda llegar. Y llenen de rezo, todos estos cerros, y vuelvan contentos, llenitos de pan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!